Gracias, buenas tardes. Iniciamos las internacionales con un vuelo que se estrelló en el mar de Indonesia con 189 personas a bordo. La aeronave iba desde la capital indonesia, Jakarta, a la ciudad de Pankal, Pinar, frente a la isla Sumatra. Transportaba 178 pasajeros adultos, un niño y dos bebés. Con dos pilotos y seis auxiliares de vuelo había sido reparado por problema técnico. El Boeing 737 era de la compañía Indonesia León. El aparato solicitó regresar al aeropuerto de la capital poco antes de que se perdiera el contacto con el control aéreo. Seguimos con la multitudinaria caravana de migrantes centroamericanos. Detuvo ayer su avance en México tras una riña que dejó un migrante muerto en una jornada muy crítica en la frontera de Guatemala luego de que centenares de migrantes rompieran el cerco de seguridad. El sospechoso de la masacre en una sinagoga en Pittsburgh expresó odio hacia los judíos durante el ataque y después dijo a la policía que los judíos estaban cometiendo genocidio y quería que todos ellos murieran, de acuerdo con los documentos de encauzamiento que se divulgaron ayer. Cuatro personas fallecieron ayer domingo tras un deslizamiento de tierra en la localidad de Isola de Campos Risotto en la región italiana de Calabría, informó el Servicio de Protección Civil. Finalizamos en Brasil, decidió dar un giro, radicar a su futuro y ayer eligió al ultraderechista Gianni Bolsonaro como próximo presidente del país casi tres horas después del cierre de las primeras casillas. El Tribunal Superior Electoral anunció que el exmilitar había ganado los comicios con 99% de los votos contabilizados. Bolsonaro tenía más del 55%, mientras que Fernando Haddad de Izquierdista, partido de los trabajadores, tenía menos del 45%. El electo presidente de Brasil en un mensaje que transmitió agradeció a Dios y a la fuerza de los brasileños. Momento de la pausa, regresamos con más noticias, Sibao Visión.